Se conoció la lista de invitados para reunión privada en Barranquilla de Olmedo López y Schneider Pinilla. De acuerdo con el documento, aparecen varios nombres de mandatarios regionales del país para este encuentro. En la mañana del sábado 4 de mayo, la emisora de la EPM dio a conocer la lista de invitados para una reunión privada en Barranquilla Atlántico, el 11 y el 12 enero del 2024, que fue convocada por el exdirector Olmedo López y el subdirector Schneider Pinilla de la UNGRD, Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. López renunció a la dirección de la entidad luego de confirmarse las irregularidades en la compra de al menos 80 caros tanques que serían utilizados para llevar agua a la Guajira. En el puesto de dirección fue posesionado Carlos Carrillo, que desde el primer momento ha señalado las irregularidades que estarían inversas dentro de la entidad. El medio radial mostró el documento con la lista de mandatarios regionales del país, entre los primeros 20 nombres que se revelaron solo. José Uriel Torres Duque, Fabio Montenegro, Diego Cardona, Juan Camilo Pachón Petet, Víctor Andrés Mesa Galván, Vilbrun Tobar Peña, Carlos Andrés Zimleta Gómez, Antonio José Montoya Acevedo, Germán Correa Bedoya, Carlos Cortés, Álvaro Vanegas Pérez, Jessy Torres Ávila, Oscar Nayiste León Guerrero, Germán Mejía Sierra, Jimmy Rajal Boscan Torres, Jonathan José Ramos Batista, John Jairo Moros Renales, Darío Bujénico Caballero Chiquillo, Fabiano Díaz-Pinzón, Rolanda Caicedo Arroy. La EPM también reveló nuevos chats entre Olmeo López y la exconsejera de regiones de la presidencia, Sandra Ortiz, donde al parecer en septiembre del 2023 se llevó a cabo un encuentro en un hotel de Bogotá para la entrega del dinero de la entidad pública, que habría sido clave para poner en marcha los sobornos del gobierno Petro ante el Congreso de la República. Los reveladores chats de que Olmeo López entregará para sacrificar al secretario de Transparencia de la presidencia. El viernes 3 de mayo, el abogado del exdirector de la Unidad Nacional para la UNGRD, Olmeo López, acusó públicamente al secretario de Transparencia de la República, Andrés Iarraga, de estar involucrado en su puesto tráfico de influencia. Esta serie de conversación secretario mencionó José Moreno haciendo alusión a los esfuerzos deliberados destinados a favorecer a ciertos individuos en la adjudicación de contratos gubernamentales. La gravedad de las imputaciones crecía en la posición de Iarraga como miembro de la mesa técnica recomendada por el presidente Gustavo Petro para abordar y esclarecer este caso, lo que plantea un conflicto de intereses. Además, el escándalo no se limita a este hecho aislado, ya que se ha extendido a afectar a otras figuras importantes de la administración, incluyendo a Iván Name, presidente del Senado, Andrés Calle, presidente de la Cámara de Representantes y Sandra Ortiz, consejera para las regiones. Según las revelaciones, estas implicaciones podrían socavar la integridad de diversos procesos gubernamentales. Lo presentado esta semana por Schneider Pinilla en el primer adelanto de la matriz de colaboración ha servido para añadir más leña al fuego. Su informe completo, que se espera para el próximo martes 7 de mayo, promete rogar más luz sobre la extensión y los detalles específicos de las acusaciones. La matriz de colaboración, según fuentes cercanas al caso, podría contener evidencia clave que corrobore las acusaciones de tráfico de influencias, poniendo en tela de juicio la actuación de Iarraga y, por extensión, la de otras figuras prominentes dentro del círculo gubernamental. La información divulgada por el tiempo, detallando los intercambios entre López e Iarraga, ha puesto en manifiesto las complejidades detrás de las reformas gubernamentales y cómo éstas podrían haber sido manipuladas para beneficiar injustamente a ciertos actores. Los chats revelan cómo Iarraga podría haber hecho solicitudes inadecuadas para favorecer el encuentro de López y varios alcaldes, con el objetivo de impulsar agendas políticas específicas, cita el medio. Este tipo de acciones sugeridas mina la confianza pública en las instrucciones estatales y llama la atención sobre la necesidad de una revisión exhaustiva de los procesos de contratación y asignación de recursos.